Bienvenidos amigos, hoy es viernes 23 de julio de 2021. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Renelson Medina toma la palabra de Dios para este día y nos comparte una breve reflexión para que vivamos cada día en alianza de amor junto al Señor. Escuchemos. Mis hermanos, hoy quiero compartirles un secreto. Un secreto para entender muchas pero muchas cosas en la Sagrada Escritura, incluyendo la primera lectura de hoy que nos habla sobre la promulgación de la ley, la ley que Dios otorgó, que Dios dio a través de Moisés. ¿Cuál es el secreto que quiero compartirte? El secreto es un secreto que tiene que ver con la gramática y tiene que ver con la lengua y ese secreto se llama la diferencia entre el modo indicativo y el modo imperativo. El modo indicativo es el que utilizamos en nuestra lengua para referirnos a las cosas que han sucedido, que suceden o que sucederán. Indicativo quiere decir que uno indica, así como cuando utiliza el dedo índice, uno indica. Mira, esto ha sucedido. Por ejemplo, si yo digo, el ganador de la Copa América va a ser tal equipo, pues eso es modo indicativo. Probablemente estoy acertado, probablemente estoy equivocado. Pero eso es algo que se supone que va a suceder. O si yo digo, Napoleón fue vencido en Waterloo, pues entonces ahí estoy diciendo en modo indicativo. Bueno, esta pequeña clase de gramática no va muy lejos. No, no te me preocupes mucho. Luego está que a veces uno utiliza el modo imperativo. El modo imperativo es el que llama a una acción, el que llama a que se realice una acción. A veces en forma de súplica, a veces en forma de mandato, a veces en forma de exhortación o sugerencia. Por ejemplo, si yo te digo, levántate, levántate y anda, pues esa es una orden. Si yo te digo, no hagas eso, por favor, pues eso tiene mucho que ver con el modo imperativo, ¿cierto? No hagas, no hagas eso. Ese es un modo de decir. O por el contrario, puedo decir, ten compasión de tu prójimo. Ese ten es el modo imperativo. Entonces, hay varios modos que nosotros utilizamos en el lenguaje y de esos modos hoy nos interesan sobre todo el indicativo que tiene que ver con los hechos y el imperativo que tiene que ver con las acciones, pero con las acciones que nosotros hemos de hacer. Algo así como que el modo indicativo tiene que ver con lo que ha sido realizado y el modo imperativo tiene que ver con lo que nosotros hemos de realizar. ¿Por qué te estoy contando toda esta historia? Porque si tú miras en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el pasaje de hoy, aparecen esos dos modos. El modo indicativo aparece en el comienzo del decálogo y es algo que uno muchas veces pierde de vista. El modo indicativo es Dios contándole a su pueblo lo que ya ha hecho por ellos. El modo indicativo es que Dios le dice a su pueblo, Yo soy el Señor, yo te saqué de Egipto, yo te saqué de la tierra de la esclavitud. Eso es modo indicativo. Eso es lo que yo ya hice por ti. Eso es lo que ya ha cambiado tu vida. Eso es lo que te ha puesto en un régimen de libertad. Y ahora que ya sabes quién soy yo, ahora que sabes que yo soy tu liberador, ahora que ya conoces que yo te amo, ahora que ya sabes que yo te he salvado, entonces entiendes también lo que te voy a decir. Y lo que te voy a decir es, cuídate de no recaer en aquello que te esclaviza. Entonces, por eso la mejor expresión, la expresión más bonita que yo conozco para los mandamientos, y gracias a Dios la conozco hace años, la expresión más bonita es, caminos de libertad. Es decir, yo te he liberado y no quiero que recaigas en esclavitud. De hecho, esa frase la tomo yo de San Pablo, porque San Pablo, en su carta a los Gálatas dice, para ser libres, nos ha liberado, nos ha elegido, nos ha llamado Dios. Epeleutería eclécete a del foy, dice San Pablo. Para libertad habéis sido llamados, hermanos. No recaigáis, no recaigáis en el pecado. Pero fíjate que si uno le quita el modo indicativo, parece simplemente alguien dándome órdenes, como quien dice aquí apareció alguien a darme órdenes. Y yo creo que ese es un gran error que se comete en la catequesis, porque nos enseñan los mandamientos. Bueno, vamos a aprender los mandamientos, niños. Primero mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero primero cuéntame quién es Dios. Primero cuéntame que Dios me libera. Primero cuéntame que Dios me ama. Primero cuéntame cómo Él ha rescatado a mi familia. Cómo Él ha creado un pueblo. Primero cuéntame cómo Él es el que merece ese amor por encima de todo amor. Primero cuéntamelo. Primero que sea una realidad en mí. Primero el modo indicativo. Primero el modo indicativo. Es lo mismo que hace San Pablo en la mayor parte de sus cartas. Hasta el punto que los exégetas, los grandes estudiosos de la Biblia, lo tienen perfectamente claro. Y los exégetas lo tienen tan claro que entonces por eso nos dicen que ahí en las cartas una primera parte, modo indicativo, que usualmente es la que es más instrucción, es más recordarnos lo que Cristo ha hecho, es más decirnos, hombre, mira cómo te he amado, mira todo lo que el Señor ha hecho por ti. ¿Para después qué? Para después esencialmente decirnos, no pierdas lo que Dios te ha regalado. Así es como uno entiende los mandamientos. Así es como uno entiende los mandamientos de Dios. Cuando uno primero descubre el modo indicativo, cuando uno primero descubre todo lo que Dios ya ha hecho. Y entonces uno dice, este Dios que me conoce tanto, este Dios que me ama tanto, este Dios que ha hecho tanto por mí, pues seguramente lo que me recomienda, me lo recomienda para mi bien. Ese es el camino. Eso es lo que hay que hacer. Esa es la verdadera pedagogía bíblica. Ahora ya lo sabes. Ahora ya conoces el secreto.